Está bien, está bien. ¿Qué le faltó al Real Madrid ayer, hermano? Bueno, pues mira, en el pecado va la penitencia, ¿no? En la crítica va su error. El error de criticar de que Xavi falla al ADN del Barça, lo que te está dejando a ti es un poco desnudo. Porque si tú hablas tanto de la posesión y tienes un 70 y pico por ciento de posesión y eres incapaz de tirar entre los tres palos, es que tú tienes un verdadero problema. Para mí lo que le falla al Real Madrid este año es una cosa muy, muy clara. El centro del campo, que para Ancelotti son inexcusables, Modric y Kroos, siempre que puede los pone en los partidos grandes, no tienen chispa y no tienen velocidad. Juegan muy lentos y hacen muy predecible su juego. Y como ha dicho Chelis, eso siempre se vuelca hacia la banda izquierda. Y si tienes a un chico que su entorno no le está llevando bien, que Ancelotti no le está corrigiendo por mucho que está trabajando y hablando con él, que se dedica más a las protestas que al juego y que encima ya son muchos los rivales que han cazado su forma de frenarle. Es decir, si pensamos en el Osasuna hace dos fechas de liga, fue el equipo que mejor lo hizo. Acabó perdiendo los Osasuna porque se los Osasuna y tiene la plantilla que tiene y el presupuesto que tiene. Pero Vinicius no apareció en todo el partido. Desde entonces hizo exactamente lo mismo el Cholo Simeone e hizo lo mismo Xavi. Le paran. Si el Real Madrid solo sabe moverse por ese lado, pues ahí es lo que le falta principalmente. Porque ayer ni siquiera Courtois puede salir como héroe salvador. Simplemente no hubo ni siquiera salvador del Real Madrid en ninguno de los lados. Porque lo fías todo al juego de Vinicius, Benzema no está. Por mucho que se empeñen algunos de que ha vuelto, de que parece más vivo, que tiene más chispa, no está. En la banda derecha no aparece, jueves con lo que juegues no aparecen y lo dice Chelis. Si Valverde o Ceballos o Asensio no tiran desde fuera y marcan, tampoco funciona. Con lo cual, yo creo que ayer le faltaron muchas cosas al Real Madrid, pero no ayer. Le llevan faltando ya varios partidos. Le llevan faltando ya varios partidos.